¡Hola! ¿Qué tal? Soy yo su amigo, Sombra Oscura, con un nuevo video. Bien, el día de hoy, gracias a las personas de Filmora10, vamos a poder responder a la pregunta que tanto han hecho en el canal. Sombra, ¿cómo se hace un fan-dub? A lo que yo les respondo... ¡Noooo! Pero ya, en serio, voy a enseñarles cómo se hacen los fan-dubs en este canal con Filmora10. Un editor sencillo y práctico. ¡Así que vamos a darle! ¡La rifaste, Fernando! ¡Genial! Una vez que hayamos abierto el programa, podremos importar todos los medios. Imágenes, audios, instrumentales, videos, etc. Así como hago yo. Ya cuando tenemos todo el material para el fan-dub, podemos ponerlo en las líneas de tiempo, de audio o video. El programa es bastante intuitivo, así que lo único que tenemos que hacer es tomar los medios, arrastrarlos a la línea de tiempo y soltarlos ahí mismo. ¡Así como hago yo! Cuando tengamos todas nuestras imágenes organizadas, pasaremos al audio. En este caso tenemos dos personajes, así que le pedí ayuda a mi amiga Carby. Comenzamos por editar y grabar audios. ¿Eres White? ¿De quien la mayoría de gente siempre habla en Internet? ¡Perfecto! Una vez que decidamos qué audio utilizar, coordinaremos imagen y sonido. Y ahora es mi turno de grabar mis líneas, así que nos vamos al área derecha inferior, al icono del micrófono y ahí le damos click. Pulsamos este botón rojo y nos dará un tiempecito para empezar a grabar. ¡Tres, dos, uno! ¿Qué haces de botón? Sí, ¿qué es lo que quieres? ¡Genial! ¿Lo ven? ¡Es sencillo! Esta parte trata sobre la grabación, la coordinación y la edición de audios. Una vez que tenga todo, ¡vuelvo! Bien, ya tengo todos los audios grabados y editados. Y ahora es tiempo de los instrumentales. ¡Así es! El sonido es muy importante a la hora de hacer un fandom, ya que influye en el ambiente del contenido. En este caso ya tengo música acorde al material que estoy doblando. Pero Filmora10 ya viene con música, con muchos géneros para todos tus videos. ¡Y lo mejor, completamente gratis! ¿Qué? ¡Así es! ¡Pero en fin! ¡Continuemos con la edición! Y en este caso se dos funciones de Filmora10 que me encantaron. Una es la eliminación de ruido de fondo y otra es bajar el volumen de otros clips. Con la primera mejora notablemente el audio original, ya que le quita esos soniditos que pueden estar de más. Y con la segunda el programa hace que automáticamente el instrumental baje el volumen para que nuestra voz destaque más. Sin duda una gran herramienta a la hora de editar. ¿Eres... White? ¿De quien la mayoría de gente siempre habla en internet? Y ahora sí, una vez que tenemos todos los audios editados y en armonía con el instrumental, vamos a agregar efectos y transiciones a estas imágenes para darle más vida al fandom. Filmora10 ya viene con una gran cantidad de efectos y transiciones, pero entra en su página oficial Filmstock para buscar una en particular. Así que ponemos en el buscador la temática acción. ¡Muy bien! La página ya nos da todos estos resultados en nuestra búsqueda, así que solamente es cuestión de elegir. Una vez que decidimos qué queremos, solamente le damos a descargar. ¡Sí, sí! ¡Así de fácil! ¡Muy bien! Una vez que finalizó la descarga, buscaremos el efecto que elegimos. Como pueden ver, Filmora10 tiene muchos recursos a la hora de editar. No solamente efectos y elementos, sino también la pantalla dividida. ¡En serio! ¡Lo recomiendo! Ahora sí, vamos a elementos y buscamos la plantilla que descargamos. ¡Aquí está! Pero muy bien, vino con todos estos efectos, así que solamente seleccionamos el que más nos guste. Lo tomamos y lo soltamos en la línea de tiempo a ver qué tal nos queda. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya casi lo tenemos! Pero ¿por qué detenerse solo ahí? Los invito a suscribirse al canal oficial WaterShare Filmora Video Auditor Español y aprender ahí diferentes formas a la hora de editar tus videos. Encontrarás muchos tutoriales entretenidos y fáciles de entender, como por ejemplo el aprender a usar, el rastreo de movimiento o pantalla verde, entre otros. Yo, por ejemplo, aprendí del video efecto Buzz Temblor Trap al ritmo de la música, un efecto de movimiento que usaremos para mi fan-dub. Y casi por último, vamos a agregar algunas transiciones. ¡No te preocupes! El programa viene con muchas de ellas, así que solamente toca elegir. La forma de agregarlas es muy sencilla. Ya, solamente la tomas y la sueltas en la línea de video. Tú eliges su duración y si no la quieres, solamente apretas suprimir. Y por último, pero no por menos importante, vamos a poner los créditos al artista y a mi amiga fan-duber. Bien, una vez que vamos a títulos, vamos a seleccionar qué texto queremos. Filmora 10 da muchas opciones para elegir, así que simplemente toma la que más te guste. Bien, yo elegiré esta. ¡Perfecto! Una vez agregado, lo único que tengo que hacer es cambiar el texto a lo que yo quiero poner. Y aquí dimos los créditos a las personas implicadas. Y este fan-dub que hicimos lo subiré esta semana al canal. ¡Ahora bien! Si realmente te gustó la edición y el editor de video, ¿qué esperas? ¡Dale juego a tu imaginación! Link en la descripción. ¡Ja! Bueno, eso fue todo amigos. ¡Cuídense y hasta la siguiente! ¡Hasta la siguiente! ¡Suscríbete al canal!